Señores, me propongo exponerles algunas distinciones, aún bastante nuevas, entre dos tipos de libertad, cuyas diferencias han permanecido hasta hoy inadvertidas, o al menos demasiado poco observadas. Una es la libertad cuyo ejercicio era tan caro a los más antiguos. La otra, cuyo disfrute es particularmente precioso a las naciones modernas. Esta investigación sería interesante, si no me equivoco, bajo un doble aspecto. Primeramente, la confusión de estas dos especies de libertad ha sido entre nosotros, durante épocas demasiado célebres de nuestra revolución, la causa de muchos males. Francia se ha visto cansada de los ensayos inútiles con que sus autores, irritados por su poco éxito, han intentado constreñirla del bien que no deseaba y le han disputado el bien que sí quería. En segundo lugar, invitados por nuestra feliz revolución, la llamo feliz a pesar de sus excesos, porque fijo mis observaciones sobre sus resultados. A disfrutar de los beneficios de un gobierno representativo, es curioso y útil investigar por qué ese gobierno, el único dentro del cual podíamos hoy encontrar alguna libertad y algún reposo, ha sido casi enteramente desconocido por las naciones libres de la antigüedad. Sé que se ha pretendido desentrañar sus huellas en algunos pueblos antiguos, por ejemplo en la República de la Cedemonia y entre nuestros antepasados los galos, pero es erróneo. El gobierno de la Cedemonia era una aristocracia monacal y en ningún caso un gobierno representativo. El poder de los reyes era limitado, pero lo estaba por los éforos y no por los hombres investidos de una misión semejante a la que la elección confiere en nuestros días a los defensores de nuestras libertades. Los éforos, sin duda después de haber sido instituidos por los reyes, eran nombrados por el pueblo, pero sólo eran cinco. Su autoridad era tanto religiosa como política, tenían una parte en la administración, en el gobierno, es decir, en el poder ejecutivo. Y por ahí, su prerrogativa, como la de casi todos los magistrados populares en las antiguas repúblicas, lejos de ser simplemente una barrera contra la tiranía, se convertía a veces en una tiranía insoportable. El régimen de los galos, que se parecía bastante al que un cierto partido quisiera darnos, era a la vez teocrático y guerrero. Los sacerdotes disfrutaban de un poder sin límites. La clase militar o la nobleza poseían privilegios muy insolentes y muy opresores. El pueblo no tenía derechos ni garantías. En Roma, los tribunales tenían, hasta cierto punto, una misión representativa. Eran los órganos de esos plebeyos que la oligarquía, que en todos los siglos es la misma, había sometido derrocando a los reyes, a una muy dura esclavitud. El pueblo ejercía, sin embargo, directamente una gran parte de los derechos políticos. Se reunía en esa asamblea para votar las leyes, para juzgar a los patricios acusados. No había, pues, en Roma, más que débiles vestigios del sistema representativo. Ese sistema representativo es un descubrimiento de los modernos, y veréis, señores, que el estado de la especie humana en la antigüedad no permitía introducir o establecer allí una constitución de esta naturaleza. Los antiguos pueblos no podrían ni sentir su necesidad ni apreciar sus ventajas. Su organización social les conducía a desear una libertad completamente diferente de la que ese sistema nos asegura. A demostrar esta verdad a vosotros está consagrada la lectura de esta tarde. Preguntaros en primer lugar, señores, lo que hoy un inglés, un francés, un habitante de los Estados Unidos de América, entienden por la palabra libertad. Para cada uno es el derecho a no estar sometido sino a las leyes, de no poder ser detenido, ni condenado a muerte, ni maltratado de ningún modo por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos. Es para cada uno el derecho de dar su opinión, de escoger su industria y de ejercerla, de disponer de su propiedad, de abusar de ella incluso, de ir y venir, sin requerir permiso y sin dar cuenta de sus motivos o de sus gestiones. Para cada uno es el derecho de reunirse con otros individuos, sea para dialogar sobre sus intereses, sea para profesar el culto que él y sus asociados prefieren, sea simplemente para colmar sus días y sus horas de un modo más conforme a sus inclinaciones, a sus fantasías. Finalmente, es el derecho de cada uno influir sobre la administración del gobierno, sea por el nombramiento de todos o de algunos funcionarios, sea a través de representaciones, peticiones, demandas, que la autoridad está más o menos obligada a tomar en consideración. Comparad ahora esta libertad con la de los antiguos. Esta consistía en ejercer colectiva, pero directamente, varios aspectos incluidos en la soberanía. Deliberar en la plaza pública sobre la guerra y la paz, celebrar alianzas con los extranjeros, votar las leyes, pronunciar sentencias, controlar la gestión de los magistrados, hacerles comparecer delante de todo el pueblo, acusarles, condenarles o absolverles. Al mismo tiempo que los antiguos llamaban libertad a todo esto, además admitían como compatible con esa libertad colectiva la sujeción completa del individuo a la autoridad del conjunto. No encontraréis entre ellos ninguno de los goces que, como vimos, forman parte de la libertad de los modernos. Todas las acciones privadas estaban sometidas a una severa vigilancia. Nada se abandonaba a la independencia individual ni en relación con las opiniones, ni con la industria, ni sobre todo en relación con la religión. La facultad de escoger el culto, facultad que observamos como uno de nuestros más preciosos derechos, habría parecido a los antiguos un crimen y un sacrilegio. En las cosas que nos parecen más futiles, la autoridad del cuerpo social se interponía y se entorpecía la voluntad de los individuos. Terpadro no pudo añadir ni una cuerda a su lira sin que los éforos se ofendieran. Aún en las relaciones más domésticas, la autoridad intervenía. El joven lacedemonio no podía libremente visitar a su joven mujer. En Roma, los censores dirigían un ojo incisible al interior de las familias. Las leyes regulan las costumbres y como las costumbres sostienen todo, no había nada que las leyes no regulasen. Así, entre los antiguos, el individuo habitualmente casi soberano en los asuntos públicos era esclavo en todas sus relaciones privadas. Como ciudadano, decidía sobre la paz y la guerra. Como particular, estaba limitado, observado, reprimido en todos sus movimientos. Como parte del cuerpo colectivo, interrogaba, destituía, condenaba, despojaba, exiliaba, atacaba a muerte a sus magistrados o a sus superiores. Como sometido al cuerpo colectivo, podía ser a su vez, privado de su estado, sus dignidades, desterrado a muerte por voluntad discrecional del conjunto del que formaba parte. Entre los modernos, al contrario, el individuo independiente en la vida privada es, aún en los estados más libres, sólo soberano en apariencia. Su soberanía está restringida, casi siempre suspendida, y, si en momentos determinados, pero escasos, ejerce esta soberanía, rodeado de precauciones y trabas, siempre termina por abdicar de ella. Debo aquí, señores, detenerme un instante para prevenir una objeción que se me podría hacer. Hay, en la antigüedad, una república donde la servidumbre de la existencia individual al cuerpo colectivo no es tan completa como lo he descrito. Esta república es la más célebre de todas. Adivináis que quiero hablar de Atenas. Volveré sobre ello más adelante y, conviniendo con la realidad del hecho, les expondré las causas. Veremos por qué, de todos los estados antiguos, Atenas es el que más se ha asemejado a los modernos. En todas partes, la jurisdicción social era ilimitada. Los antiguos, como dice Condorcet, no tenían ninguna noción de los derechos individuales. Los hombres no eran, por decirlo así, sino máquinas cuyos resortes y engranajes eran regulados por la ley. La misma sujeción caracterizaba los hermosos siglos de la república romana. El individuo, de algún modo, se había perdido en la nación, el ciudadano en la ciudad. Ahora vamos a remontarnos a la fuente de esta diferencia esencial entre los antiguos y nosotros. Todas las antiguas repúblicas estaban encerradas en límites estrechos. La más poblada, la más poderosa, la más considerable de entre ellas, no era igual en extensión al más pequeño de los estados modernos. Como consecuencia inevitable de su poca extensión, el espíritu de estas repúblicas era belicoso. Cada pueblo ofendía continuamente a sus vecinos o era ofendido por ellos. Empujados así por la necesidad, los unos contra los otros se combatían o amenazaban sin cesar. Los que no querían ser conquistadores no podían dejar las armas bajo pena de ser conquistados. Todos compraban su seguridad, su independencia, su existencia entera al precio de la guerra. Ella era el constante interés, la ocupación casi habitual de los estados libres de la antigüedad. Finalmente, y por un resultado necesario de esta manera de ser, todos esos estados tenían esclavos. Las profesiones mecánicas e incluso en algunas naciones las profesiones industriales estaban confiadas a manos cargadas de grilletes. El mundo moderno nos ofrece un espectáculo completamente opuesto. Los estados menores de nuestros días son incomparablemente más vastos de lo que fue Esparta o de lo que fue Roma durante cinco siglos. La división misma de Europa en varios estados gracias al progreso de las luces es menos real que aparente. Mientras que en otro tiempo cada pueblo formó una familia aislada, enemiga ancestral de las otras familias, ahora existe una masa de hombres bajo diferentes nombres y diversos modos de organización social pero homogénea en su naturaleza. Ella es bastante fuerte para no tener nada que temer de las hordas bárbaras. Es lo bastante lúcida como para que la guerra le sea una carga. Su tendencia uniforme es hacia la paz. Esta diferencia trae otra. La guerra es anterior al comercio pues la guerra y el comercio no son sino dos medios diferentes de alcanzar la misma finalidad, el de poseer lo que se desea. El comercio no es sino un homenaje ofrecido a la fuerza del poseedor por el aspirante a la posesión. Es una tentativa para obtener paso a paso lo que no se espera más que conquistar por la violencia. Un hombre que siempre fuera el más fuerte no tendría jamás la idea del comercio. La experiencia le demuestra que la guerra es decir el empleo de su fuerza contra la fuerza del prójimo lo expone a diversas resistencias y a diversos fracasos y lo lleva a recurrir al comercio. Es decir a un medio más suave y más seguro de comprometer el interés de otro a consentir lo que conviene a su interés. La guerra es el impulso el comercio es el cálculo pero por la misma debe venir una época en que el comercio reemplace la guerra. Hemos llegado a esa época. No quiero decir que no haya habido entre los antiguos pueblos comerciantes pero esos pueblos han constituido en cierto modo la excepción de la regla general. Los límites de una lectura no me permiten indicarles todos los obstáculos que se oponían entonces al progreso del comercio. Vosotros los conocéis de hecho mejor que yo. Solo añadiré uno más la ignorancia de la brújula forzaba al máximo a los marinos de la antigüedad a no perder de vista las costas. Atravesar las columnas de Hércules es decir pasar el estrecho de Gibraltar era considerado como la empresa más audaz. Los fenicios y los cartagineses los más hábiles navegantes no osaron hacerlo sino mucho más tarde y su ejemplo permaneció largo tiempo sin ser imitado. En Atenas de la que hablaremos pronto el interés marítimo era de alrededor del 60% mientras que el interés ordinario no era sino de 12%. A tal punto la navegación remota implicaba riesgos. Señores si además pudiese entregarme a una disgresión que desgraciadamente sería demasiado larga les mostraría a través del detalle de las costumbres hábitos modos de traficar de los pueblos comerciantes desde la antigüedad con los otros pueblos que su comercio mismo estaba por así decir impregnado del espíritu de la época de la atmósfera de guerra y hostilidad que les rodeaba. El comercio era entonces un feliz accidente actualmente es el estado ordinario el fin único la tendencia universal la verdadera vida de las naciones. Ellas desean el reposo con el reposo la holgura y como fuente de la holgura la industria. La guerra es cada día un medio más ineficaz para satisfacer sus deseos la guerra ya no ofrece ni a los individuos ni a las naciones beneficios que igualen los resultados del trabajo apacible y el de los intercambios regulares. Entre los antiguos una guerra exitosa aportaba la riqueza pública e individuos con esclavos tributos y reparto de territorios entre los modernos una guerra afortunada cuesta infaliblemente más de lo que ella vale. En una palabra gracias al comercio a la religión a los progresos intelectuales y morales de la especie humana no hay más esclavos en las naciones europeas. Hombres libres deben ejercer todas las profesiones y proveer a todas las necesidades de la sociedad. Se percibe claramente señores el resultado necesario de estas diferencias. Primeramente la extensión de un país disminuye en relación con la importancia política que le toca compartir a cada individuo. El más oscuro republicano de Roma y Esparta era una potencia. No sucede lo mismo con el simple ciudadano de Gran Bretaña o de los Estados Unidos. Su influencia personal es un elemento imperceptible de la voluntad social que imprime su dirección al gobierno. En segundo lugar la abolición de la esclavitud ha privado a la población libre de todo aquel ocio que disfrutaba cuando los esclavos hacían la mayor parte del trabajo productivo. Sin la población esclava de Atenas 20.000 atenienses no habrían podido deliberar cotidianamente en la plaza pública. En tercer lugar el comercio no deja como la guerra intervalos de inactividad en la vida del hombre. El perpetuo ejercicio de los derechos políticos la discusión diaria de los asuntos de Estado los conciliábulos todo el cortejo y todo el movimiento de las facciones agitaciones necesarias obligado a relleno si os emplear ese término en la vida de los pueblos libres de la antigüedad que habrían languidecido sin este recurso bajo el peso de una inacción dolorosa. No ofrecerían sino turbación y cansancio a las naciones modernas donde cada individuo ocupado de sus negocios y empresas de los goces que obtiene o espera no quiere ser distraído sino momentáneamente y lo menos posible. El comercio inspira a los hombres un vivo amor por la independencia individual. El comercio subviene sus necesidades satisface sus deseos sin la intervención de la autoridad. Esta intervención es casi siempre y no sé por qué digo casi un desarreglo y una molestia. Siempre que el poder colectivo quiera involucrarse en las especulaciones particulares veja a los especuladores. Siempre que los gobiernos pretenden realizar nuestros asuntos ellos lo hacen peor y más dispendiosamente que nosotros. Les he dicho señores que les hablaré de Atenas a la cual se podría oponer el ejemplo de algunas de mis aserciones y cuyo ejemplo por el contrario las va a confirmar todas. Atenas como ya he admitido era de todas las repúblicas la más comerciante. También acordaba a sus ciudadanos infinitamente más libertad individual que Roma y Esparta. Si yo pudiera entrar en detalles históricos les haría ver que el comercio había hecho desaparecer entre los atenienses varias de las diferencias que distinguen a los pueblos antiguos de los pueblos modernos. El espíritu de los comerciantes de Atenas era similar al de los comerciantes de nuestros días. Xenophon nos cuenta que durante la guerra del Peloponeso ellos sacaban sus capitales continentales de Ática y los enviaban a las islas del archipiélago. El comercio había creado entre ellos la circulación. Observamos en Isócrates huellas del uso de las letras de cambio. También observad cuánto se parecen sus costumbres a las muestras. En sus relaciones con las mujeres veréis cito aún a Xenophon que los esposos satisfechos cuando la paz y una amistad decente reinan al interior de la pareja tienen en cuenta la fragilidad de la esposa causada por la tiranía de la naturaleza. Cierran los ojos al irresistible poder de las pasiones perdonan la primera debilidad y olvidan la segunda. En sus relaciones con los extranjeros se les verá prodigar los derechos de ciudadanía a cualquiera trasladándose entre ellos con su familia estableciendo un oficio o una fábrica. Por último impactará su excesivo amor por la independencia individual. En la ceremonia dice un filósofo los ciudadanos corren cuando un magistrado los llama pero un ateniense estaría desesperado de que se le creyera dependiente de un magistrado. Sin embargo también en Atenas existían otras circunstancias que incidían sobre el carácter de las naciones antiguas. Había una población esclava y el territorio era muy pequeño y por todo ello encontramos allí vestigios de la libertad propia de los antiguos. El pueblo hace las leyes examina la conducta de los magistrados combina a Pericles a rendir cuentas condena a muerte a todos los generales que habían dirigido el combate de las arginusas. Al mismo tiempo el ostracismo arbitrariedad legal y panagloriada por todos los legisladores de la época el ostracismo que nos parecía y debe parecernos una indignante iniquidad prueba que el individuo estaba mucho más avasallado por la supremacía del cuerpo social en Atenas que hoy en ningún estado libre de Europa. Se deduce de lo que vengo de exponer que ya no podemos disfrutar de la libertad de los antiguos que consistía en la participación activa y constante en el poder colectivo. Nuestra propia libertad debe consistir en el goce apacible de la independencia privada. En la antigüedad la parte que cada uno tomaba de la soberanía nacional no era en absoluto una suposición abstracta. La voluntad de cada uno tenía una influencia. El ejercicio de esta voluntad era un placer vivo y respetado. En consecuencia los antiguos estaban dispuestos a hacer muchos sacrificios para conservar sus derechos políticos y su parte en la administración del Estado. Cada uno sintiendo con orgullo cuánto valía su sufragio hallaba en esta conciencia de su importancia personal una amplia compensación. Este resaltimiento no existe hoy para nosotros. Perdido en la multitud el individuo no percibe casi nunca la influencia que él ejerce. Jamás su voluntad se marca sobre el conjunto. Nada constata su cooperación ante sus propios ojos. Así pues el ejercicio de los derechos políticos no nos ofrece sino una parte de los goces que los antiguos encontraban en ellos y al mismo tiempo los progresos de la civilización la tendencia comercial de la época la comunicación de los pueblos entre sí han multiplicado y variado hasta en infinito los medios de felicidad particular. Resulta de ello que debemos estar mucho más ligados que los antiguos a nuestra independencia individual pues los antiguos cuando sacrificaban esta independencia a los derechos políticos sacrificaban menos para obtener más mientras que haciendo el mismo sacrificio nosotros daríamos más para obtener menos. La finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria estaba ahí lo que ellos llamaban libertad la finalidad de los modernos es la seguridad de los goces privados y ellos llamaban libertad a las garantías acordadas a esos goces por las instituciones he dicho al comenzar que por no haber percibido esas diferencias hombres bien intencionados de hecho habían causado infinitos males durante nuestra larga y tormentosa revolución Dios no permita que yo les dirija reproches demasiado severos su error incluso era excusable no sabríamos leer las bellas páginas de la antigüedad ni recordar las acciones de los grandes hombres sin experimentar no sé qué emoción de un tipo particular que nada de lo que es moderno nos hace sentir los viejos elementos por así decir de una naturaleza anterior a la nuestra parecen despertarse en nosotros con esos recuerdos es difícil no echar de menos esos tiempos donde las facultades del hombre se desarrollaban en una dirección trazada de antemano pero con un horizonte tan vasto fortalecido por sus propias fuerzas y con tal sentimiento de energías y dignidad que cuando uno se entrega a esas nostalgias es imposible no querer imitar lo que se echa de menos esta impresión era profunda sobre todo cuando vivíamos bajo gobiernos abusivos los que sin ser fuertes eran vejatorios absurdos por sus principios miserables por sus acciones gobiernos que tenían por resorte la arbitrariedad y por finalidad el empequeñecimiento de la especie humana y que ciertos hombres osan todavía van a gloriarlos hoy día como si pudiéramos olvidar alguna vez que hemos sido testimonios y víctimas de su obstinación de su impotencia y de su derrocamiento la finalidad de nuestros reformadores fue noble y generosa quien de nosotros no ha sentido latir su corazón de esperanza a la entrada del camino que ellos querían abrir y desgracia hoy en el presente a quien no sientan la necesidad de declarar que reconocer algunos errores cometidos por nuestros primeros guías no es mancillar su memoria ni repudiar opiniones que los amigos de la humanidad han profesado de generación en generación pero esos hombres habían tomado varias de sus teorías de las obras de dos filósofos que no cuestionaron los cambios acontecidos por disposiciones del género humano yo quizás examinaría una vez más el sistema de Rousseau el más ilustre de esos filósofos y mostraría que transportando a nuestros tiempos modernos una ampliación del poder social de la soberanía colectiva que pertenecía a otros siglos ese genio sublime a quien animaba el más puro amor por la libertad ha proporcionado no obstante funestos pretextos a más de un tipo de tiranía sin duda al revelar lo que yo considero como un error importante sería circunspecto en mi refutación y respetuoso en mi reprobación evitaría sin duda unirme a los detractores de un gran hombre cuando el azar hace que coincida con ellos sobre un único punto desconfío de mí mismo y para consolarme de parecer por un instante de su misma opinión sobre una cuestión única y parcial necesito repudiar y condenar en lo que de mí depende a esos pretendidos auxiliares sin embargo el interés por la verdad debe primar sobre las consideraciones que vuelven tan potentes el brillo de un talento prodigioso y la autoridad de un inmenso prestigio no es de hecho a Rousseau como se verá a quien debemos atribuir principalmente el error que voy a combatir pertenece más bien a uno de sus sucesores menos elocuente pero no menos austero y mil veces más exagerado este último el abate de Mable puede ser considerado como el representante del sistema que conforme a las máximas de la libertad antigua quiere que los ciudadanos estén completamente sometidos para que la nación sea soberana y que el individuo sea esclavo para que el pueblo sea libre el abate de Mable había confundido como Rousseau y como muchos otros siguiendo a los antiguos la autoridad del cuerpo social con la libertad y todos los medios le parecían buenos para extender la acción de esa autoridad sobre esa parte recalcitrante de la existencia humana de la cual él deplora la independencia el disgusto que expresa en todas sus obras es que la ley no puede alcanzar más que a las acciones habría querido que la autoridad del cuerpo social persiguiese al hombre sin descanso y sin dejarle un asilo donde pudiese escapar de su poder apenas percibía en cualquier pueblo una medida vejatoria él pensaba haber hecho un descubrimiento que proponía como modelo detestaba la libertad individual como se detesta un enemigo personal y en cuanto encontraba en la historia una nación que estaba completamente privada de ella no podía impedirse de admirarla se extasiaba con los egipcios porque decía todos ellos eran regulados por la ley hasta las distracciones hasta las necesidades todo se doblegaba bajo el imperio del legislador todos los momentos de la jornada estaban ocupados por algún deber incluso el amor estaba sujeto a esta intervención respetada y era la ley la que abría y cerraba el lecho nupcial esparta que unía la forma republicana y la servidumbre de los individuos excitaba en el espíritu de este filósofo un entusiasmo más vivo a uno aquel vasto convento le parecía el ideal de una perfecta república sentía hacia Atenas un profundo desprecio y gustosamente habría dicho de esa nación la primera de Grecia lo que un académico y gran señor decía de la academia francesa que espantoso despotismo todo el mundo hace allí lo que quiere debo agregar que ese gran señor hablaba de la academia tal como ella era hace 30 años Montesquieu dotado de un espíritu más observador porque había tenido una cabeza menos ardiente no cayó exactamente en los mismos errores él quedó impactado por las diferencias que he referido pero no ha discernido la verdadera causa los políticos griegos dice que vivían bajo el gobierno popular no reconocían otra fuerza que la de la virtud los de hoy día no nos hablan más que de manufactura comercio finanzas riqueza e incluso de lujo Montesquieu atribuye esta diferencia a la república y a la monarquía pero hay que atribuirla al espíritu diferente de los tiempos antiguos y de los tiempos modernos ciudadanos de las repúblicas súbditos de monarquías todos quieren goces y nadie puede en el estado actual de las sociedades no desearlo el pueblo más sujeto actualmente a su libertad antes de la liberación de Francia era también el pueblo más ligado a todos los disfrutes de la vida y cuidaba su libertad sobre todo porque venía en ella la garantía de los goces que él amaba en otro tiempo cuando había libertad se podían soportar las privaciones ahora en todas partes donde hay privación es necesaria la esclavitud para resignarse a ella hoy día sería más fácil hacer de un pueblo de esclavos un pueblo de espartanos que formar espartanos para la libertad los hombres que se vieron arrastrados por la oleada de sucesos a la cabeza de nuestra revolución estaban imbuidos por las opiniones antiguas y ya falsas que habían honrado los filósofos de los que he hablado como consecuencia necesaria de la educación que habían recibido la metafísica de Rousseau en medio de la cual aparecen de golpe como relámpagos verdades sublimes y pasajes de elocuencia arrasadora la austeridad de Mabley su intolerancia su odio contra todas las pasiones humanas su avidez por sojuzgarlas todas sus principios exagerados sobre la competencia de la ley la diferencia de lo que él recomendaba y de lo que había existido sus declaraciones contra las riquezas y aún contra la propiedad todas esas cosas debían fascinar a hombres inflamados por una reciente victoria y quienes conquistadores del poder legal estaban muy dispuestos a extender este poder sobre todas las cosas para ellos era una autoridad preciosa la de dos escritores quienes desinteresados en el asunto y pronunciando a la tema contra el despotismo de los hombres habían redactado en axiomas los textos de la ley quisieron así pues ejercer la fuerza pública como habían aprendido de sus guías que antaño ella habría sido ejercida en los estados libres creyeron que todo debía ceder ante la voluntad colectiva y que todas las restricciones a los derechos individuales serían ampliamente compensadas por la participación en el poder social sabéis señores lo que de ello resultó instituciones libres apoyadas sobre el conocimiento del espíritu del siglo habrían podido subsistir el renovado edificio de los antiguos se derrumbó a pesar de muchos esfuerzos y muchos actos heroicos que merecen toda la admiración es que el poder social hería en todo sentido la independencia individual sin destruir de él la necesidad la nación no encontraba que una parte ideal de una soberanía abstracta valiera los sacrificios que se le pedía se le repetía inútilmente con Rousseau que las leyes de la libertad son mil veces más austeras que duro el yugo de los tiranos ella no quería esas leyes austeras y en ese hastío creía a veces que sería preferible el yugo de los tiranos llegó la experiencia y la desengañó vio que la arbitrariedad de los hombres era peor aún que las malas leyes pero las leyes deben tener sus límites si he logrado señores haceros compartir la opinión que en mi convicción esos hechos deben producir reconoceréis conmigo la verdad de los siguientes principios la independencia individual es la primera de las necesidades modernas en consecuencia jamás hay que pedir su sacrificio para establecer la libertad política se deduce que ninguna de las numerosas y alabadas instituciones que en las repúblicas antiguas perturbaban la libertad individual es admisible en los tiempos modernos esta verdad señores a primera vista parece superflua de establecer algunos gobernantes de hoy no parecen en nada inclinados a imitar las repúblicas de la antigüedad no obstante por muy poco gusto que ellos tengan por las instituciones republicanas hay ciertas costumbres republicanas por las que ellos experimentan no sé qué afecta es molesto que sean esos precisamente los que se permiten rechazar exiliar despojar recuerdo que en 1802 se deslizó en una ley sobre tribunales especiales un artículo que introducía en Francia el ostracismo griego y sabe Dios cuántos elocuentes oradores para hacer admitir este artículo que sin embargo fue retirado nos hablaron de libertad de Atenas y de todos los sacrificios que los individuos debían hacer para conservar esta libertad lo mismo que en una época más o menos reciente cuando autoridades temerosas intentaron con una mano tímida dirigir las elecciones a su voluntad un periódico que no obstante no es tachado de republicanismo propuso hacer revivir la censura romana para apartar a los candidatos peligrosos así pues no creo empeñarme en una disgresión inútil si para apoyar mi aserción digo algunas palabras sobre estas dos instituciones tan alabadas el ostracismo de Atenas reposaba sobre la hipótesis de que la sociedad tiene total autoridad sobre sus miembros esta hipótesis podía justificarse en un pequeño estado donde la influencia de un individuo basada en su crédito clientela y gloria compensa a menudo el poder del pueblo allí el ostracismo podría tener una apariencia de utilidad pero entre nosotros los individuos tienen derechos que la sociedad debe respetar y la influencia individual está tan perdida en una multitud de influencias iguales o superiores que toda vejación motivada por la necesidad de disminuir esa influencia es inútil y por consecuencia injusta nadie tiene derecho a exiliar un ciudadano si no es condenado por un tribunal regular según una ley formal que liga la pena del exilio a la acción de la que él es culpable nadie tiene derecho a arrancar al ciudadano en su patria el propietario tiene sus tierras el negociante su comercio el esposo su esposa el padre sus hijos el escritor sus meditaciones estudiosas el viejo sus costumbres todo exilio político es un atentado político todo exilio pronunciado por una asamblea a causa de pretendidos motivos de salvación pública es un crimen de esta asamblea contra el bien público que no existe jamás sino en el respeto de las leyes en el acatamiento de las formas y en la conservación de las garantías la censura romana suponía como el ostracismo un poder discrecional en una república en la que todos los ciudadanos mantenidos por la pobreza en una simplicidad extrema de costumbres habitaban la misma ciudad no ejercían ninguna profesión que desviara su atención de los asuntos de estado y se llevan así constantemente espectadores y jueces del uso del poder público la censura de un lado podía tener más influencia y del otro la arbitrariedad de los censores estaba contenida por una especie de vigilancia moral ejercida contra ellos pero tan pronto como la extensión de la república la complicación de las relaciones sociales y los refinamientos de la civilización hubieran quitado a esta institución lo que servía a la vez de base y de límite la censura degeneró incluso en Roma así pues no era entonces la censura la que había creado las buenas costumbres era la simplicidad de las costumbres lo que constituía la potencia y la eficacia de la censura en Francia una institución tan arbitraria como la censura sería a la vez ineficaz e intolerable en el presente estado de la sociedad las costumbres se componen de finas sutilezas ondulantes inasibles que se desnaturalizarían de mil maneras si se intentara darles más precisión únicamente la opinión puede herirles sólo ella puede juzgarlas porque es de igual naturaleza ella se sublevaría contra toda autoridad positiva que quisiera darle mayor precisión si el gobierno de un pueblo quisiera como los censores de Roma censurar a un ciudadano con una decisión discrecional la nación entera reclamaría contra ese fallo no ratificado las decisiones de la autoridad lo que vengo de decir sobre el trasplante de la censura en los tiempos modernos se aplica a muchas otras zonas de la organización social en la que se nos cita la antigüedad aún más frecuentemente y con mucho más énfasis tal como la educación por ejemplo cuando se nos dice que hemos de permitir que el gobierno se apodere de las generaciones nacientes para formarlas a su voluntad y cuántas alusiones eruditas apoyan esa teoría los persas los egipcios grecia e italia vienen a figurar por turno en nuestros registros eh señores no somos ni persas sometidos a un déspota ni egipcios subyugados por sacerdotes ni galos pudiendo ser sacrificados por sus druidas ni finalmente griegos y romanos cuya parte en la autoridad social consolidaba la servidumbre privada somos modernos que queremos disfrutar cada uno de nuestros derechos desarrollar cada una de nuestras facultades como mejor nos parece sin perjudicar al prójimo velar por el desarrollo de esas facultades en los hijos que la naturaleza confía en nuestro efecto que será tanto más ilustrada cuanto más viva sin necesidad de ninguna autoridad si no es para conseguir de ella los medios generales de instrucción que pueden proporcionarnos como los viajeros aceptan la autoridad vial sin ser por ello dirigidos en el camino que quieren seguir la religión también está expuesta a estos recuerdos de otros siglos valientes defensores de la unidad de doctrina nos citan las leyes de los antiguos contra los dioses extranjeros y apoyan los derechos de la iglesia católica con el ejemplo de los atenienses que hicieron perecer a Sócrates por haber quebrantado el politeísmo y el de Augusto que quería permanecer fiel al culto de sus padres lo que hizo que poco después se entregara a los primeros cristianos a las bestias desconfiemos señores de esta admiración por ciertas reminiscencias antiguas puesto que vivimos en los tiempos modernos deseo la libertad conveniente a los tiempos modernos y puesto que vivimos bajo monarquías suplico humildemente a esas monarquías no pedir prestado a las repúblicas antiguas medios para oprimirnos la libertad individual repito he aquí la verdadera libertad moderna la libertad política es por consecuencia indispensable pero pedir a los pueblos actuales sacrificar como los de antaño la totalidad de su libertad individual a su libertad política es el medio seguro de separarles de una de ellas y cuando eso se haya conseguido no se tardará en arrebatarles la otra veis señores que mis observaciones no tienden en absoluto a disminuir el precio de la libertad política yo no deduzco en nada de los hechos que he puesto ante vuestros ojos las consecuencias que algunos hombres sacan de ello del hecho que los antiguos hayan estado libres y que nosotros no podamos ser libres como los antiguos ellos concluyen que estamos destinados a ser esclavos quisieran construir un nuevo estado social con un pequeño número de elementos de los que ellos dicen ser los únicos dueños en la actual situación del mundo esos elementos son los prejuicios para espantar a los hombres el egoísmo para corromperlos la frivolidad para aturdirles los placeres groseros para degradarles el despotismo para dirigirles y para servir más habitualmente al despotismo son muy necesarios los conocimientos positivos y las ciencias exactas sería extraño que tal fuera el resultado de 40 siglos durante los cuales el espíritu humano ha conquistado tantos medios morales y físicos yo no lo puedo imaginar concluyo de las diferencias que nos distinguen de la antigüedad consecuencias completamente opuestas no es en absoluto la garantía lo que hay que abolir es el goce lo que hay que extender no es la libertad política a lo que quiero renunciar es la libertad civil lo que reclamo con otras formas de libertad política los gobiernos no tienen derecho hoy como ayer de arrogarse un poder ilegítimo pero los gobiernos que proceden de una fuente legítima tienen menos derecho que antaño de ejercer sobre los individuos una supremacía arbitraria todavía hoy poseemos los derechos que tuvimos desde siempre esos derechos eternos de consentir las leyes de deliberar sobre nuestros intereses de ser parte integrante del cuerpo social del cual somos miembros pero los gobiernos tienen nuevos deberes los progresos de la civilización los cambios producidos por los siglos ordenan a la autoridad más respeto por las costumbres por los afectos por la independencia de los individuos ella debe tratar con una mano más prudente y leve estas cuestiones esta reserva de la autoridad que consta en sus estrictos deberes está igualmente bien comprendida en sus intereses pues si la libertad que conviene a los modernos es diferente de la que convenía a los antiguos el despotismo que era posible entre los antiguos ya no lo es más entre los modernos somos a menudo menos atentos que los antiguos a la libertad política y menos apasionados por ella de este hecho se puede concluir que descuidemos a veces demasiado y siempre por error las garantías que nos asegura pero al mismo tiempo como nos apegamos mucho más a la libertad individual que los antiguos la defenderemos si es atacada con mucho más tino y persistencia y para defenderla tenemos medios que los antiguos no tenían el comercio les confiere a las arbitrariedades un carácter más humillante para nuestra existencia que en el pasado cuando no existía con el comercio las transacciones son más variadas por lo mismo se multiplican las ocasiones para las arbitrariedades no obstante el comercio también permite eludir más fácilmente las acciones arbitrarias porque él cambia la naturaleza misma de la propiedad que gracias al cambio se transforma en algo prácticamente inasible el comercio da a la propiedad una nueva cualidad la circulación sin circulación la propiedad no es sino un usufructo la autoridad puede siempre influir sobre el usufructo pues puede retirar el goce pero la circulación pone un obstáculo invisible e invencible a esta acción del poder social los efectos del comercio se extienden aún más lejos no sólo libera a los individuos sino que creando el crédito vuelve dependiente a la autoridad el dinero dice un autor francés es el arma más peligrosa del despotismo pero al mismo tiempo es su freno más poderoso el crédito está sometido a la opinión la fuerza es inútil el dinero se oculta o se desvanece todas las operaciones del estado están suspendidas el crédito no tiene la misma influencia entre los antiguos sus gobiernos eran más fuertes que los particulares hoy los particulares son más fuertes que los poderes políticos la riqueza es un poder más disponible en todos los momentos más aplicable a todos los intereses y por consecuencia mucho más real y mejor obedecida el poder amenaza la riqueza recompensa escapamos al poder engañándoles para obtener los favores de la riqueza hay que servirla la riqueza siempre gana a consecuencia de las mismas causas la existencia individual está menos englobada en la existencia política los hombres transportan lejos sus tesoros se llevan con ellos todos los goces de la vida privada el comercio ha aproximado a las naciones y les ha dado costumbres y hábitos más o menos similares los jefes pueden ser los enemigos los pueblos son compatriotas así pues que el poder se resigne a ello necesitamos la libertad y la tendremos pero como la libertad que nos es precisa es diferente a la de los antiguos es necesario a esta libertad otra organización que la que podría convenir a la antigua libertad en esta cuanto más consagraba el hombre su tiempo y su fuerza al ejercicio de sus derechos políticos más libre se creía en la clase de libertad que nos corresponde cuanto más tiempo para nuestros intereses privados nos deje el ejercicio de nuestros derechos políticos más preciosa será la libertad de ahí señores la necesidad del sistema representativo el sistema representativo no es otra cosa que una organización con cuya ayuda una nación descarga en algunos individuos lo que ella no puede o no quiere hacer por sí misma los individuos pobres realizan ellos mismos sus asuntos los hombres ricos contratan administradores es la historia de las antiguas naciones y de las modernas el sistema representativo es una procuración dada un cierto número de hombres por la masa del pueblo que quiere que sus intereses sean defendidos y que no obstante no tiene tiempo de defenderlos el mismo pero a menos que sean insensatos los hombres ricos que tienen administradores examinan con atención y severidad si esos administradores cumplen su deber si no son descuidados ni corruptos ni incapaces y para juzgar la gestión de estos mandatarios los comisionados que tienen prudencia se aplican muy bien a los asuntos en los que se les confía la administración del mismo modo los pueblos que con el fin de gozar de la libertad que les conviene recurren al sistema representativo deben ejercer una vigilancia activa y constante sobre sus representantes y reservarse en épocas que no estén demasiado separadas por intervalos demasiado largos el derecho de apartarles si han equivocado sus votos y de revocar los poderes de los que ya han abusado del hecho que la libertad moderna difiere de la libertad antigua se deduce que esta última estaba también amenazada por otra especie de peligro el peligro de la libertad antigua consistía en que los hombres atentos únicamente a asegurarse el poder social no apreciaban los derechos y los goces individuales el peligro de la libertad moderna es que absorbidos por el disfrute de nuestra independencia privada y en la gestión de nuestros intereses particulares renunciamos demasiado fácilmente a nuestro derecho de participación en el poder político los depositarios de la autoridad no dejan de exhortarnos a ello están dispuestos a evitarnos todo tipo de pena excepto la de obedecer y pagar nos dirán cuál es en el fondo la finalidad de vuestros esfuerzos el motivo de vuestros trabajos el objeto de vuestras esperanzas no es la felicidad y bien esa dicha dejadnos actuar y os la daremos no señores no dejemos que actúen por muy conmovedor que sea ese interés tan tierno rogamos a la autoridad que permanezcan sus límites que se limite a ser justa nosotros nos encargaremos de ser felices podríamos serlo con goces si estos goces estuviesen separados de las garantías dónde encontraríamos esas garantías si renunciáramos a la libertad política renunciar a ellas señores sería una demencia similar a la de un hombre que bajo el pretexto de que no ocupa el primer piso pretendiera construir sobre la arena un edificio sin fundamentos por lo demás señores tan cierto es que la felicidad cualquiera ella sea es la única finalidad de la especie humana en ese caso nuestra carrera sería muy estrecha y nuestro destino muy poco señalado no hay ninguno de nosotros que si quisiera descender restringir sus facultades morales reducir sus deseos abjurar a la actividad la gloria las emociones generosas y profundas pudieran brutecerse y ser feliz no señores yo atestiguo sobre esta excelente parte de nuestra naturaleza esta noble inquietud que nos persigue y que nos atormenta este ardor de extender nuestras luces y desarrollar nuestras facultades no es sólo la felicidad es al perfeccionamiento que nuestro destino nos llama y la libertad es la más poderosa el más enérgico medio de perfeccionamiento que el cielo nos haya dado la libertad política sometiendo a todos los ciudadanos sin excepción el examen y el estudio de sus intereses más sagrados engrandece su espíritu ennoblece sus pensamientos establece entre todos ellos un tipo de legalidad intelectual que constituye la gloria y la potencia de un pueblo por tanto ved como una nación se engrandece con la primera institución que le restituye el ejercicio regular de la libertad política ved a nuestros conciudadanos de todas las clases profesiones sacados de la esfera de sus trabajos habituales y de su industria privada encontrarse de pronto en el nivel de las funciones importantes que la constitución les confía escoger con discernimiento resistir noblemente a la seducción ved el patriotismo puro profundo y sincero triunfando en nuestras ciudades y vivificando hasta nuestras aldeas atravesando nuestros talleres reanimando a nuestros campos penetrando del sentimiento de nuestros derechos y de la necesidad de garantías el espíritu justo y recto del labrador útil y del negociante industrioso que sabiendo de los males que ellos han padecido y no menos iluminado sobre los remedios que estos males exigen abarcan con una mirada a Francia entera y dispensadores del reconocimiento nacional recompensan con sus sufragios después de 30 años la fidelidad a los principios en la persona del más ilustre de los defensores de la libertad lejos entonces señores de renunciar a ninguna de las dos clases de libertad de las que les hablé es preciso lo que he demostrado aprender a combinar la una con la otra las instituciones como dice el célebre autor de la historia de las repúblicas de la edad media deben cumplir los destinos de la especie humana ellas alcanzan por tanto mejor su finalidad cuanto mayor es el número posible de ciudadanos que elevan a la más alta dignidad moral la obra del legislador no está totalmente completa cuando sólo ha tranquilizado al pueblo incluso cuando éste está contento queda mucho por hacer es preciso que las instituciones concluyan la educación moral de los ciudadanos respetando sus derechos individuales cuidando de su independencia no perturbando para nada sus ocupaciones ellas deben no obstante consagrar su influencia sobre la cosa pública llamarles a concurrir con sus determinaciones y sus sufragios al ejercicio del poder garantizarles un derecho de control y de vigilancia por la manifestación de sus opiniones y formándoles de este modo por la práctica para esas elevadas funciones dándoles a la vez el deseo y la facultad de satisfacerlas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!